... Con tierra de boxeadores llegamos una vez más hasta el Furia Box aquí en la ciudad de Neuquén para charlar con uno de los máximos exponentes y que viene de un fin de semana realmente espectacular porque Axel Isla, el misil, tuvo su chance por el título argentino de los livianos y no desentonó, es más, estuvo a la altura hablamos de, bueno, justamente la pelea que sostuvo en Cutralcó con Claudio Danef que fue a favor del campeón, pero allí muy ajustadita y donde Isla, decíamos, estuvo a la altura de las circunstancias estamos con el misil en su casa, Axel, felicitaciones una gran pelea, faltó un poquito, pero bueno, primera vez a 10 rounds primera vez por un título argentino, contame cuáles son tus sensaciones y la verdad que fue una pelea linda, dura, lo conocíamos yo había dicho anteriormente que la moneda estaba en el aire iba a ser una pelea apretadita y así fue, la verdad que estamos muy contentos de haber podido brindarle a la gente una pelea de este nivel que a ellos, más en Cutralcó les gusta mucho el boxeo nos sentimos bien, me sentí bien físicamente siento que llegué mejor técnicamente y físicamente al final de la pelea pero bueno, es que darle mérito también al campeón su experiencia también la hizo valer así que muy contentos con el desempeño que tuvimos y esperemos algún día poder volver a enfrentar a chicos de este calibre ¿Cuál era el plan de pelea? ¿Qué hablaron con Diego antes de subir al ring? ¿Y si es que esto se cumplió o no? La idea era trabajarlo mucho al cuerpo, tratar de que él no tenga soltura porque es un chico que mueve muy bien las piernas es un poquito más largo que yo y boxea muy bien así que la idea era, por lo menos los primeros 4 o 5 rounds era trabajarlo al cuerpo y tratar de contrarrestar las habilidades que él tenía y creo que lo logramos, lo pusimos incómodo siento que lo pusimos en apieto en algunos pasajes de la pelea así que contento porque dentro de todo a ser la primera vez que peleamos 10 rounds salió dentro de todo, todo como lo esperábamos faltó la frutillita que llevaron el cinturón pero estamos muy contentos con el desempeño y vamos a seguir trabajando por este camino Era una incógnita tu primera vez a 10 rounds contanos cómo lo ibas transitando nunca te vimos ahogado, por lo menos de la visión que tuvimos de la televisión cómo lo asimilaste vos Bien, la verdad que hacer 10 rounds fue algo nuevo para mí pero me sentí listo acá en los guanteos que había hecho quiero darle gracias a Damián El Chivarroja que él me ayudó en la preparación física en los guanteos habíamos hecho parren con él y habíamos hecho 10 rounds me había sentido muy bien así que sentimos que estábamos listos para la pelea y gracias a Dios nos respondió el aire nos respondió lo que habíamos practicado salió todo bien así que contento porque en el boxeo siempre hay algo para mejorar siempre tenemos cosas para mejorar pero son cosas muy positivas las que sacamos de la pelea así que nos vamos a quedar con lo positivo vamos a corregir lo negativo y vamos a seguir por este camino Axel, hablábamos con Alberto Torres en la previa a esta entrevista que esta pelea, la última que hiciste aquí en el Furia Box frente al Bonaerense, frente a Montero una pelea a 6 rounds que fue durísima porque un muchacho de muy buena línea que de hecho te ganó los primeros rounds y que te obligó a trabajar mucho la revertiste la pelea la terminaste ganando bien lo tiraste en el quinto si mal no recuerdo pero creo que ese antecedente tan cercano a la pelea con Danef te va a haber venido muy bien, ¿no? Sí, la verdad que pelear hace unos días atrás de esta pelea y haber peleado con un chico como Montero nos sirvió mucho porque era un chico que tenía un boxeo bastante parecido simplemente que Danef era zurdo pero los dos manejaban movilidad a distancia la movilidad de piernas y los dos eran fuertes así que la verdad que no vino muy bien haber peleado con un chico así porque dentro de todo estuvimos a distancia para poder plantear una pelea al campeón Llegar a 10 rounds pelear con un campeón por un título argentino y además pelear con un zurdo eran varias las contras que tenías las asimilaste muy bien, Axel Sí, la verdad que fuera del resultado no hay excusas nosotros habíamos trabajado sabíamos que era zurdo hicimos un trabajo bastante bueno creímos que era suficiente para poder ganarle yo me vine a ganador pero bueno, el boxeo es así hay que dar vuelta a la página y continuar En esa charla, vos peleas cuando llegás al vestuario y mirándose las caras con ese dejo me imagino un poco de tristeza porque estuvieron a nada de quedarse con el cinturón argentino ¿qué se habló? ¿qué se dijeron? Sí, la verdad que la tristeza siempre está porque uno siempre entrena para ganar y cuando va a la pelea siente que está listo está todo bien pero bueno, el otro también trae lo suyo así que esto es posible el boxeo se gana se pierde, se empata pero la verdad que el sabor que nos dejó fue bastante bueno porque llegamos bien físicamente ya reitero llegamos bien técnicamente de mentalidad fuerte creo que no se la llevó de arriba ninguno de los dos pasó por arriba el otro creo que fue una pelea bastante pareja tranquilo nomás y contento con el desempeño más que nada fue eso contento con el desempeño que tuvimos ¿y cuando llegás a tu casa después de regresar de Cutralcó y apoyás la cabeza en la almohada digo ¿hay alguna especie de autocrítica o decir me faltó esto me faltó aquello? digo ¿qué pasa por tu cabeza? quizás sea horas de vuelo quizás sea experiencia justamente que es lo que estás haciendo tenés muy pocas peleas pero si te tengo que preguntar por algo en que vos pensás que tenés que profundizar el trabajo ¿qué sería? mirá, yo soy bastante crítico conmigo mismo soy bastante exigente conmigo mismo también así que siempre le encuentro algo para mejorar siempre me busco y si no me encuentro me busco algo para mejorar pero sí en el momento un poquito de tristeza después de pasar los días me sentí un poquito conforme y un poquito también me di un poquito de crédito porque no fue fácil la primera pelea 10 rounds con un campeón zurdo así que me doy un poco de crédito también con el desempeño que tuve y lo que me puedo exigir siempre se puede exigir un poquito más en el gimnasio y la verdad que espero más peleas así porque estas son las que a mí me ayudan a crecer los títulos de la prensa todos decíamos lo mismo la pelea pide a gritos una revancha pero también a veces son cuestiones de negociaciones ¿se habló algo con el equipo de Danef o también se habla de la posibilidad de ir por el super ligero ¿qué hay en el camino por delante Axel? y está la posibilidad del año entrante de ir por el título super ligero y por ahora es muy reciente la verdad que a la gente le gustó mucho la pelea a ellos también quedaron conformes con la pelea así que yo creo que no sería descabellado pensar el año que viene en alguna revancha y que sea por el título super ligero sería seguramente algo así tampoco fue un dato menor que la pelea fue televisada por Tice Sport y la gente de la televisación Margo Cian y todo el staff que programa cuando sale una pelea buena siempre para tener en cuenta una posible revancha si la verdad que estuvo buena porque yo estoy seguro que mucha de la gente pensaba que iba a ser una pelea rápida y fácil para él y le demostramos que estamos bien entrenados y que subimos a buscar objetivos también eso quedó en claro y estoy conforme porque sé que todo el país vio esa pelea y vio que no solo yo sino que el equipo Furia Box estamos para mucho más bueno y ya acá justamente acá en tu casa metiéndole horas al gimnasio porque de eso se trata acá está el secreto para dar el tipo de pelea que diste frente a la NF Axel si, si ya ayer mismo empezamos a entrenar obviamente hacemos un trabajo regenerativo pero ya hoy empezamos a hacer carga de vuelta para tratar de seguramente vamos a hacer un parate los días de fiesta pero los primeros días de enero ya vamos a estar retomando así que vamos a seguir por este camino no le vamos a aflojar y estoy seguro de que el año entrante va a ser muchísimo mejor y con más desafío que este este 2022 se terminó arriba del ring se terminó arriba del ring lo que vamos a hacer ahora es corregir errores trabajar físicamente y técnicamente también se puede mejorar así que vamos a estar puliendo esas cosas para arrancar el año que viene de la mejor manera claro y estar listos para cualquier posibilidad que surja porque esto es así también exactamente todo así seguramente mediados de febrero fines de febrero ya vamos a estar listos para tomar una pelea si se llega bueno Axel acá está el secreto nuevamente en el gimnasio trabajando en el día a día y a prepararse para lo que venga así vamos a seguir trabajando por este camino que este camino nos va a dar frutos Axel el misil isla el orgullo del Furia Box el orgullo de la provincia de Neuquén y de la Patagonia que tuvo su primer combate por el título argentino el pasado fin de semana frente a Danef en la ciudad de Cutralcó y que demostró que está para cosas mayores un abrazo tierra de boxeadores